con un texto, con un contenido que ha sido entregado ya al seno del Consejo Municipal para su análisis, su aprobación, su aceptación, su análisis, que hay que hacer. El licenciado Manuel Serrano, como bien es que se van a donar al Cantón Catamayo, ya lo han hecho hincapié, no se le entrega a un concejal, a la alcaldesa, es para el Cantón Catamayo. Los alcaldes que están en estos momentos, los concejales y la alcaldesa que están en estos momentos, buscar la viabilidad para que quede un legado para Catamayo. Dice, uno, toda mi obra de arte plástica y dibujos que está debidamente inventariada y con su respectiva, a ver, dice, curaduría por parte del doctor José Carlos Arias. Dos, la Galería y Museo de Arte Contemporáneo Manuel Serrano Granda, que aparca una extensión amplia de terreno, los mismos que se encuentran subdivididas y legalizadas por el GAP de Catamayo y Gonzanamá. Tres, los derechos de autor a mi obra de arte y también curaduría, así como mis obras literarias, la misma que será asesorada y dirigida por el doctor José Carlos Arias. Tres, cuatro, la casa de habitación donde en la actualidad habito y forma parte de la galería antes mencionada. Cinco, quince hectáreas de terreno en la parroquia urbana San José, que en la actualidad tengo mis aves avícolas para que sirvan como inicio de un instituto superior de las artes, por Dios, esto es realmente que era como una misión también para las autoridades, un instituto superior de las artes, el terreno quedará destinado para eso, donde se podrá también, dice, profesionalizar y otorgar títulos como, en este instituto de las artes, si aspira o aspira el licenciado Manuel Serrano, que se plasme también la creación, el crecimiento de actores de cine y productores y directores. B, profesionales técnicos en efectos especiales, manga, cómic y diseño audiovisual moderno. C, música urbana. D, danza contemporánea profesional. Todo esto, dice, sin excepción de obras y carreras que me permitan profesionalizar a la niñez y juventud catamayense, local, nacional o internacional en las artes o la cultura. Una hacienda en San Jacinto, Cantón, Gonzánamá, de aproximadamente 100 hectáreas, la misma que servirá a efecto de comercializar y poder invertir dichos recursos en el inicio del Instituto Superior de Artes. Antes mencionado, sé que le deja el terreno, pero también le va a dejar la plata para que lo construya. Yo me la imagino de esa manera, ¿no? Los bienes que donaré, dice, sin tomar el valor de la obra artística y patrimonial, superarían 3 millones de dólares, amigos oyentes, de los Estados Unidos de Norteamérica, aproximadamente el mismo que será donado al Cantón Catamayo, siempre y cuando el GAT de Catamayo, representación del Cantón, presente todas las garantías y deseo de recibir, así como de asumir la competencia para administrarla e impulsarla por medio de normativas locales y proyectos culturales debidamente sustentados y propuestos en práctica para innovar. Me imagino hasta una ordenanza, podría crearse hasta una ordenanza para poder esto regularlo y que de la mejor manera. Esto es en definitiva toda la nación que hacienda más de 3 millones de dólares. Yo decía, licenciado Manuel Serrano, para ir nuevamente con usted, ¿por qué no dejar un legado familiar a su familia y mejor donarlo al municipio, o a Catamayo en este caso? Bueno, en cuanto a herencias que fueran materiales y si mi condición fuera económica, pero mi condición espiritual, mi condición cultural, mi condición artística, pienso que los herederos son todos mis cohabitantes de esta tierra, de esta linda tierra donde pude plasmar mi obra. Yo pienso que si no hubiera habido este lugar, no hubiera obtenido este tipo de obra que hemos consentido. Somos un pueblo muy progresista, muy relevante, espiritualmente muy fogosos, con un calorcito tropical que abunda, en donde la mente se puede incursionar en cualquiera de las situaciones artísticas. Ahora, claro, Catamayo hasta este momento no ha incursionado dentro de la condición cultural porque somos un pueblo creciendo, económicamente, urbanísticamente, entonces estamos más preocupados por nuestras construcciones, por nuestro haber económico, y pienso yo de que había que haber una persona especial que se preocupe de la condición espiritual. Entonces, esa condición siempre ha resultado latente desde mi juventud, desde que llegué a Catamayo especialmente, a hacer algo y dejar para alguien que sirva, pero de provecho universal, como todos los artistas pienso que tienen en su haber este sentimiento. Licenciado, ¿el tema del instituto ha sido un sueño suyo de siempre? Por supuesto, pero no un instituto a que cabalgue al ritmo de las condiciones actuales, sino que se superdote con condiciones universales. Eso de actores de cine, por ejemplo. Formar gente que vaya a estar frente a las condiciones de una cámara de televisión, una cámara de cine, dirigiendo una obra de teatro, pero siempre que esta tenga la divulgación nacional o universal. Mirando alto. Desde que apareció la guerra de las galaxias, ¿cómo se hizo? Nosotros no servimos del espectáculo, pero no sabemos cómo se trabajó ese espectáculo, cuántas mentes, cuántos artificios, cuántos sistemas digitales se dieron para producir un efecto que dura solamente dentro de los servidores de los que comercializan, cuántos sirven para que se beneficie una obra de espectáculo, una obra de desperdimiento. Entonces es necesario que hayan muchos diseñadores gráficos, audiovisuales, haya muchos técnicos en efectos especiales. Es decir, que maravillen a la persona y la lleven a otra dimensión, a otra actitud. Pero lógicamente ese instituto tiene que estar también equipado con equipos de última tecnología para la aspiración y el anhelo que usted nos está dejando como una misión. Por supuesto, por supuesto. Tiene que ya preverse lo que me hablaba Espartaco, ya de comenzar a trabajar en maquetas, en tramoyas especiales, ¿no? Un Hollywood pequeño, ¿no? Sí, y un instituto del conocimiento, podría ser hoy en día. Sin menospreciar las actividades culturales, autóctonas, propias nuestras, también tenemos que hacernos ahora en este momento digital en que todo nos está sobornando lo extracultural. Entonces tenemos también que integrarnos como un ente nuevo, como un ente cultural que sobrepase los límites de lo que viene desde afuera. Y desde ahí entonces también pensar de que aparte de la enseñanza, dígase de la danza, no danza, danza tradicional, la danza contemporánea que es lo que más agita a las juventudes, a los pensamientos nuevos. La danza tradicional, por ejemplo, ya estaría en decadencia solo para los viejitos, porque los nuevos, si bien es cierto, la consideran como algo muy preciado por nuestros antepasados, pero vamos al momento de la contemporaneidad de las cosas, del nuevo mundo que sobrepesa en el siglo XXI. Licenciado, bueno, eso es en cuanto al instituto que usted aspira y que era como un sueño, un sueño que usted ha tenido. En cada una de sus pinturas, ¿hay un pedacito de Manuel Serrano allí plasmado o de pronto tomó ideas de otros artistas o de la cotidianidad de la vida? El artista pues crece como crece el hombre. En principio debe haber tenido muchas influencias, pero llega un momento en que se llega a obtener su propio estilo de producción de obra. Mi obra prácticamente habla con la humanidad, con aquel instinto humano de seguir adelante, pero sobre ello clasificando lo ecológico, la aventura y más que nada el sobreprecio de lo que significan las nuevas condiciones del hombre en un medio ecológico adverso frente a las condiciones del smog, de todo lo que es el universo mismo, el mundo. Licenciado, ¿qué opinión le merece a usted por qué los seres humanos, podríamos decirle hasta irracionalmente, esperamos de que muera una persona para recién valorarla, para recién cuantificar incluso una obra? Ahora, hablo de Guayasamín, Guayasamín fue aceptado, lógicamente, fue muy querido, pero sus obras tomaron valor a raíz de su fallecimiento. ¿Por qué esa ideología y no en vida lograrle dar el triunfo y los méritos necesarios a ese autor? Parece que eso nace de la persona misma que actúa en la condición de artista. Necesita primero el artista dimensionarse sobre lo que produce. Entonces, está más abstracto en las condiciones, ¿qué es lo que produce? Cuando se encuentran ya los efectos de la producción, el individuo comienza a soltar su obra a los demás. Y al momento de soltar la obra a los demás, poco a poco va absorbiendo ese público y va adaptándose a la nueva calidad de pensamiento pictórico, plástico que da el artista. Entonces, por eso que también es culpa del artista, no es culpa solamente del fluente, del que observa la obra, del que se ha... del que se... del que absorbe la profundidad o la dimensión de cualquiera de las obras de un artista. Estamos con el licenciado Manuel Serrano. Hemos hablado ya del tema de la donación. Voy a abrir el libro telefónico. Ojalá los concejales puedan comunicarse. Me interesaría mucho saber cuál es la mentalidad ya del concejal, de los concejales que están actualmente en el municipio de Catamayo. Y puedan llamar al 2678-631 o a mi número personal para poder conversar con los concejales. Ojalá todos ellos me puedan llamar y poder saber. Y también la ciudadanía de Catamayo. Me gustaría que puedan llamarnos al 2678-631 y nos den su punto de vista frente a esta espectacular, digo yo, donación que se va a dar, no tan solo por la cantidad o el valor económico. Se trata de la obra espiritual, de la obra material, de lo histórico también que Manuel Serrano nos va a entregar. ¿Qué aspira usted del municipio de Catamayo en este caso? ¿Cuáles son sus anhelos que el municipio de Catamayo le dé a usted como contraparte? ¿Qué y este Espíritu?